Saludos, queridos amigos, soy Cristian Baca, enviándoles muchos saludos desde Ecuador. Estoy aquí en un lugar maravilloso. Bueno, estoy en una cancha deportiva. Qué bien, Cris, vas a hacer deporte, vas a jugar mínimo fútbol. Nada que ver, no me contratan, no me dan ni permiso para jugar en las canchas. ¿Y por qué? Porque siempre fui malo para hacer este tipo de deporte. Sí, yo tengo mis hijos, tengo cuatro hijos, el mayor y el menor les gusta el fútbol. Y me dicen a mí, ¿a quién saliste? Le digo yo, ¿a quién salieron? Bueno, a mí no. Soy del 0,001% de personas que no ven fútbol. Yo solo veo nada más el mundial, los que son las eliminatorias, ya cuando se van a jugar el campeón mundial. Ahora que fue justamente Argentina que jugó contra Francia, estuve ahí, estuve ahí. ¿Se acuerdan? Yo les compartí. Incluso perdí una apuesta porque yo le iba a Francia. ¿Malo, Cris? No, por supuesto, cuando estaba viendo el partido yo le iba a la Argentina. Yo estaba con Argentina, pero fue una apuesta que hice con mi esposa y me ganó. Nunca le he podido ganar nada. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto en vivo? ¿Y por qué les puse como título, si tienes hijos tienes que ver esto? Yo estoy aquí en una cancha, acompañando a uno de mis hijos que justo viene ahorita. Y no sé si que quiera... Vente acá, mijo. Bueno, aquí está uno de ellos. Saluda. Está rojito. ¿Qué está haciendo? Está jugando. Él está en un equipo de fútbol. No profesional, pero es un equipo de la ciudad. Y aquí viene un mensaje. A mí no me gusta el fútbol, pero eso no tiene nada que ver con que a él le guste este deporte. Esto va para los papás, que son ingenieros y quieren que sus hijos sean ingenieros. Yo soy conferencista, muchos de ustedes lo saben. Conferencista, conferenciante, como se llame. Pero, él no quiere eso ahorita. Al menos no quiere ahorita eso. Cuando era pequeñito, cuando tenía cuatro años, cinco años, muchos de ustedes lo veían en el escenario hablando. Cuando tenía ocho años. Dejó de hacerlo. Pero cuando un día me dijo a mi papi, yo quiero ser youtuber. Le digo, ¿de verdad? Listo, te apoyo. Y yo, listo. Tenía una linda computadora. Empezó a hacer videos. Él quería ser youtuber. O sea, después de youtuber, no me acuerdo qué fue que quiso ser. Nunca le dije, por favor, tienes que hacer. Deja a tus hijos. No con esto quiero decir que a los hijos se les enseña que lo que empieza no termina. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Si mi hijo de youtuber se me saltó a ser futbolista, que lo haga. Que lo haga. Si eso le gusta y lo hace feliz, que lo haga. Y si después de ser futbolista, que quiere ser nadador, quiere participar, que sea nadador. O sea, lo que él se sienta bien, hasta que él vaya entendiendo cómo es el mundo, hay que ir incluso conociendo muchas facetas de la vida. Yo tengo una amiga que su hija no quiere saber de mi compañía. La mamá es una mujer exitosa. La mamá genera ingresos. Está con promedio de 4 mil, 5 mil dólares mensuales. Y su hija no quiere ni ver mi empresa como un negocio. Y le dice, mi hija, mira, trabaja conmigo, gana dinero. Aquí hay muchos jovencitos que ganan 2 mil, 3 mil dólares mensuales. Pero, ¿qué creen que pasa? Ella no quiere. Ella no quiere. Y yo le dije, déjala. Déjala. Ella quiere ser empleada. No estoy en contra de los que son empleados, pero los empleados sí que la pasan re mal. Un empleado vive estresado, alcanzado. El dinero que le pagan no les alcanza ni para a veces, ni para cubrir sus necesidades básicas. Entonces yo le dije, déjala. Déjala, déjala, déjala que se vaya a trabajar. Y bueno, le dijo, ya está bien, ándate. Es solo cuestión de un par de meses, tres meses que se dé cuenta que no es lo mismo ser dueño de tu negocio, ser empresario, hacer una persona que te digan, haga esto, levántese, camine, cuidao, se sienta. Es terrible. Cuando uno es empleado, la pasa re mal. Yo fui empleado. Yo fui empleado. Horrible la vida de empleado. Yo no quiero, con la bendición de Dios, no quiero ser empleado. Para nada. Cris, mejor póngale un negocio, hay una tiendita, un barcito. Otro. Los pequeños negocios tampoco son los más recomendables. A veces hay papás que dicen, no, es que yo quiero que tengas una tienda. Pero no quiere tener tu hijo una tienda, no quiere. Déjalo que él haga hasta que vaya conociendo qué es lo que más le gusta. Entonces, en mi caso, me pasa esto. Yo tengo cuatro hijos. Todos toman productos, gracias a Dios. Nadie se pone a pelear conmigo porque me dicen, papi, deme un aloe, papi. ¿Cuándo me regala un power, un té? Todos toman productos, pero a la fuerza ni los zapatos. El mayor tampoco hace el negocio. Y les digo algo y aquí va sin presumir. Mi hijo mayor es un jovencito muy bonito. Muy bonito el muchacho este. Bonito, bonito, bien bonito. Y yo le digo, oye, trabaja conmigo. Hagamos esto, hagamos. Pero él no quiere. Ok, tiene una marca de ropa, trabaja en eso. Listo, le gusta el fútbol. Hace unos dos días estuve con él en una cancha deportiva. Y estuve con él cuando muchos papás están trabajando porque no pueden salir del trabajo. Yo estaba con mi hijo, lo acompañé a una cancha deportiva. Él me dijo, papi, acompáñame, mírame jugar. Me fui con él. Si se dan cuenta. Por supuesto, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con mis hijos? Yo los inculco a la lectura. Estoy hablando con ellos. Cuéntame, ¿cómo te fue con tal libro? Bien, papi. Dame un resumen. Cuéntame, ¿qué tal te pareció? Bien, papi. Este capítulo me gustó. Yo les pregunto eso. ¿Por qué? Porque como padre, sí estoy interesado en que cambien su mentalidad. Más sin embargo, no estoy obligándolos a que hagan una tarea que ellos no quieran. Ahora, van creciendo y van entendiendo qué es lo que quieren de la vida. Por supuesto, yo tengo el caso de Betty, de mi esposa. Hoy me comentaba que Chris, el chiquitín, el que ya no es tan chiquitín, ya tiene 13 años. Él le ha dicho, mami, también quiero hacer el negocio. ¿Por qué? Porque viene, le pide un par de zapatos. Le dice, mami, yo quiero comprarme un par de zapatos. Ya tu papá ya te compró uno. Yo le compré hace un par de semanas un buen par de zapatos, pupos, para que pueda jugar. Incluso la primera noche lo encontramos de la mañana abrazado a los zapatos. Durmió con los zapatos. Así son los chicos, los jovencitos, los niños. Bueno, en este caso, le ha dicho a mi esposa que quiere un par de zapatos. ¿Y Betty qué le dijo? Pues te voy a contar algo. Tus hermanos, ellos ganan dinero haciendo ventas. Si tú quieres un par de zapatos, tú te lo compras. Aquí nada te llega sino más. Y le he dicho, entonces, mami, dígame qué tengo que hacer. Entonces, ya va a arrancar desde el día de hoy porque él quiere comprarse un par de zapatos. Pero no es que porque el papá tiene platita, porque la mamá tiene platita, que tome lo que pida el hijo. No cometan ese error empresarios, amigos, todos los que se me están escuchando. Hay muchos hijos que se pierden producto de padres consentidores. Hay muchos papás que le dan todos sus hijos para que no sufran. Déjalo que se caiga. Déjalo que se golpee. Si quiere un empleo, déjalo que se vaya a trabajar, que lo manden, que le digan, barre el piso, limpia los baños. Si no, no te pago el sueldo. Déjalo, déjalo que se vaya. No le pelees para que se dé cuenta y valore lo que tiene en casa e incluso la promesa tuya de trabajar con ellos. Yo tengo el mayor. Estoy ahorita, como se los menciono, también lo apoyo en el fútbol y es un buen jugador de fútbol. Pero, aparte, como les menciono, estoy involucrándolo en la lectura. Es más, se los voy a contar y no sé si que me está escuchando ahorita. Tengo un viaje esta semana a otra ciudad y me lo voy a llevar. Ya lo voy a invitar. Mañana lo veo, el lunes lo veo y me lo voy a invitar porque quiero que vaya conmigo. Quiero que me escuche, que vaya viendo este mundo. Es un mundo hermoso el trabajar en redes de mercadeo y en Omnilife, que es mi empresa. Me da libertad, me permite viajar por el mundo, me permite conocer mucha gente, me permite ayudar a personas, gente que está con problemas en su salud. He tenido el gusto, la bendición de Dios, de poder guiar a la gente cuando tiene problemas de cáncer. He tenido, tengo un montón de testimonios de cáncer, un montón de gente con leucemia, amor, un montón de gente con úlceras, con diabetes, gente con sida. Ay, Cristian, no le creo. No se trata de que me crean porque no tengo necesidad de estarles aquí mintiendo, pero sí decirles de que sí se puede uno ayudar a la gente a través de nuestra compañía. He tenido el gusto de poder acompañar a gente a comprarse sus carros. He tenido el gusto, a mí me llaman, Cris, voy a ver mi carro. Ok, si puedo estar por ahí porque a veces hay situaciones que no me permite. No puedo, pero me mandan fotos, me mandan videos. Cris, me compré esta moto. Cris, me compré este carro. Cris, me compré esta casa. O sea, y qué bonito que también yo haya podido involucrarme en ese sueño porque yo soy de las personas que siempre les digo, dale, no te detengas. ¿Quieres un carro? A trabajar porque nada llega fácil. Entonces, tengo el otro caso. Les voy a poner un pequeño ejemplo. Tengo mi hija. Tiene 23 años de edad. Ella, a ver, 20 años de edad. Estoy con 23. Les voy a contar algo rápido. Ahorita subió de peso, ¿sí? Subió de peso. Y se supone, se puso un implante para no quedar embarazada porque tiene su compromiso y eso la ha hecho engordar. Sucede de que en esta semana me dice, papi, he bajado 10 libras de peso. Está feliz, está feliz. ¿Por qué? Porque está más delgada, se ha puesto ropa que antes no se ponía. Entonces yo le digo, pero tómate fotos, estás tomando productos. Y bueno, está tomando café. Ahorita sé que va a comprar té, se va a comprar dolcevita. Le digo yo, haz plata. Yo tengo mucha gente que aquí trabaja conmigo poniendo fotos de cuánto tenía el antes y el después. Así que le pegué un jalón de orejas para que se ponga las pilas. Porque a veces mucha gente se duerme. ¿Cuántas de ustedes han bajado de peso y no tomaron sus fotos? Para que a la gente le digan, mira cómo yo era y cómo estoy ahora. Háganlo. Eso ayuda mucho a generar ingresos. Tengo mi otro hijo, tiene 15 años ya mismo. Él se llama Joel. Él le encanta la música. Y también lo mismo que hice con todos mis hijos. Lo que le gusta, hágalo. Hecho. ¿Quieres tu hijo? Listo. Hay que pagar un curso. Ok, y entra la música. Y toca guitarra. Y le gusta la música. Qué bonito. Pero me dijo hace unos días, papi, quiero estudiar. No sé, me dio un nombre raro. Creo que es como medio policía, investigador. Ok, entonces, ¿dónde hay que estudiar? ¿Dónde te pongo? ¿En qué colegio? ¿Qué necesitamos para que eso se haga realidad? Porque él quiere eso. Sí me captan. O sea, no se trata de que no, tú tienes que ser ingeniero. Es que tienes que ser ingeniero. Pero si no quiere, pues no puedo pelear con él. Porque no, no le gusta, no va a ser feliz. Entonces, ah, que estoy pendiente de lo que van a hacer. Sí, pero bueno, que hagan lo que les gusta. Pero yo en lo personal, dándoles ejemplo. Viajando por el mundo, construyendo mi patrimonio, teniendo una empresa fantástica. Ellos me ven a mí viajando todos los años, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces al año fuera de Ecuador. Y yo les digo, ¿les gustaría esta vida? Ay, sí, papi. Ok, entonces, a tener su propio código. Porque la idea es de que tengan su propio código para que puedan producir. Pero bueno, todo tiene su tiempo. Y espero que todos en el camino se involucren. Mi hija, ahora que está bajando de peso, sé que no le va a caer nada mal ganarse sus 100 dólares a la semana. 200 a la semana con su testimonio. Mi hijo varón, el mayor, pues le encanta también el deporte. Y bueno, me lo voy a llevar a una gira por Ecuador. Así que algunos lo van a conocer ya en persona. Sí, muy lindo, muy lindo. Y hablar de lindo, no hablo solo de la belleza física, porque es bonito. Muy educadito, muy cortés. Muy, muy, muy lindo. Muy, muy, muy recto, muy recto. De verdad que yo estoy muy orgulloso de todos mis hijos. Todos son para mí muy importantes. Bueno, ¿cuántos minutos estamos hablando? No sé cuántos minutos, pero para mí son importantes estas transmisiones. Porque no falta al que le ayude este mensaje. Compartan la página, compartan esta transmisión. No falta la persona que esté ahí recibiendo este mensaje y deje de pelear con sus hijos. Hay gente que pelea con sus hijos todos los días. Hace esto y ellos no quieren. ¿Qué quieres hacer? Listo, pero hazlo bien, hazlo bien. Y bueno, antes de irme, estoy aquí en un lugar. Quiero mostrarles algo. Estoy en mi auto. Que eso también es importante para que... Hay un mensaje cortito con esto de mi carro. ¿Cuál es el mensaje cortito? Es de que el auto, el carro que yo se los voy a mostrar ahorita, es un carro que nadie, o al menos en la casa, no me daban la aprobación. Ahí está. Sí se lo puede ver, ¿verdad? Sí. No me lo aprobaban. O sea, le conté a Betty y a mi esposa, le dije yo que ese carro va a ser el mío. Se lo mostré por internet y me dijo, no, que es muy chiquito. Y yo le dije, ¿acaso que es para ti? Es para mí. Le mandé unas fotos a mis hijos y mi hija, mi hija, mi hija, la que tiene 20 años, me manda un mensaje y me dice, papi, pero ahí no entramos todos. Y le dije, ¿acaso que es para cargarlos ustedes? Entonces, es para mí. Ellas sabían que yo estaba bromeando, pero yo no estaba bromeando con mi sueño. Era lo que yo quería conseguir. Era el carro que a mí me gustaba y me vale madre lo que la gente diga. Que no, que es muy pequeño, que yo quiero un carro más grande para ti. No, estoy feliz con mi auto. Es un auto hermoso. De verdad, que ahorita que entré aquí al patio, aquí hay un montón de carros. Entonces, es bonito de ver como los chicos se ponen a verlo al carro, se acercan al carro. Yo como estoy encerrado con los vidrios negros, adentro con aire acondicionado, la gente no sabe que yo estoy adentro, pero la gente se pasa, lo mira, se toma fotos, porque de verdad que el carro este es un carro muy elegante, muy bonito. Y bueno, son sueños que se cumplen con Omnilife, con Omnilife. Así que ponte el reto de cumplir un sueño, porque si no tienes un sueño, se los decía ayer, no te vas a levantar de la cama. Tienes que tener un sueño que te mueva, que te sacuda, que te levante, que tú digas, me vale madre lo que la gente diga de lo que quiero conseguir, porque muchas veces uno tiene que trabajar contra la marea. Hay gente que no cree lo que tú vas a conseguir, ni quiere que tú lo tengas. Por ese motivo, les decía en otro video hace un par de semanas, no le cuenten a la gente sus sueños. No le cuenten, tienen que callarse. Eso es para usted. Usted pegue su sueño al lado de su cama, al lado de su estudio. Póngalo en su teléfono y ahí ponga ahí lo que quiere conseguir. Y se levanta todos los días y ve la foto y dice, usted lo voy a trabajar, porque hay que trabajarlo. Nada sentado, es que mucha gente dice, la ley de la atracción, ley de la atracción. Ven a mí sentados en la casa, rascándose la panza sin levantarse. Así no llegan las cosas. Las cosas llegan moviéndose, teniendo un plan de acción. Así que los que son de mi compañía, aprovechen ahorita. Mi empresa está espectacular. Hay bonos en cantidad. Sí que aquí me está escuchando en este momento alguien que nadie la ha invitado. Porque hay gente que se mete aquí de paracaídas de mi página. Escríbeme a mi WhatsApp o me pone interno. Oye, Cris, quiero que me hables de tu empresa. Quiero que me hables. Si que alguien te comparte esta transmisión, habla con esa persona. A lo mejor sea tu prima, sea tu tía, sea tu hermana, tu mejor amiga. Y te diga, oye, mira a este señor. Gracias a Omnilife, su vida se ha transformado. Mira ese carro que tiene. Aquí le pasas de nuevo, le pones el carro para que lo vea. Sí, es un carro de carrera. Hasta por lo menos que se emocione y diga, oye, yo también quiero un carro como ese. Listo. Entonces afílate y trabajen. Hay unos bonos buenísimos. Yo estoy como loco. Estoy que no puedo ni dormir de la emoción. Ayer me la pasé preparándome con esos nuevos bonos. ¿Por qué? Porque yo empiezo ahorita con mi empresa, con mis empresarios. Ya empecé hoy día a darles información, materiales, porque nos vamos a ganar todos los bonos que la compañía ha lanzado. Los dejo. ¿Por qué? Porque ya están jugando de nuevo acá los chicos. Y voy a verlo a mi hijo. Para que no diga, papi, te la pasaste en el teléfono haciendo la transmisión y no viéndome jugar. Que Dios les diga sus vidas. Chao. Éxitos. Nos estamos viendo. Sigan la página, porque hay gente que se mete. Perdón, hay gente que no le avisa la página porque no siguen la página. Tienen que seguir la página para que les avise cuando yo estoy en un en vivo. Chao, empresarios. Éxitos. Se me cuidan. Feliz fin de semana. Chao. Chao. Ha domingo, hay gente que queda. Chao. Gracias.